Durante el ciclo se evaluó el cese al fuego bilateral que concluyó el 9 de enero pasado y se puso en marcha el Comité Técnico del Cese al Fuego, las delegaciones hemos acercado Nuestras propuestas respecto al nuevo cese al fuego bilateral y expresamos nuestra voluntad de concretar un nuevo cese cualitativamente mejor, para lo cual seguiremos trabajando en el sexto ciclo, dice el documento De acuerdo al comunicado, se logró avanzar significativamente en esta materia y en el otro objetivo de este ciclo, que estaba relacionado con la participación de la sociedad civil en la construcción del acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN Lea también, nueva tregua del ELN para la segunda vuelta presidencial Sin embargo, hasta el momento el grupo armado mantiene la promesa de hacer un cese al fuego unilateral con el objetivo de que la población pueda salir a las urnas este domingo sin su amenaza armada Este cese inició este viernes en la mañana y se extenderá hasta el martes 19 de junio El sexto ciclo de las negociaciones iniciará el próximo 25 de junio en La Habana, Cuba, y de acuerdo al comunicado conjunto, ambas partes esperan poder concretar el cese definitivo durante los días que durará esta etapa Las delegaciones hemos acercado nuestras propuestas respecto al nuevo cese al fuego bilateral, nacional y temporal y expresamos nuestra voluntad de concretar un nuevo cese cualitativamente mejor, para lo cual seguiremos trabajando en el sexto ciclo www.https.com.ar